Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Days Gone. Antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer el disfrutar y el compartir con vosotros la aventura protagonizada por Deacon Sanjong. Antes de iniciar el capítulo de hoy, pediros que si os disfrutáis del contenido, os paséis un buen rato, pues sería fantástico, ¿no? Que el que lo apoyarais en forma de like, no os costaría nada, como siempre os digo, solamente un clic, un segundo de vuestro tiempo y ayudaríais un montón. Muchísimas gracias de antemano. De acuerdo, estamos en una zona, como veis, que seguramente os resultará conocida, ya que vamos a charlar un ratillo con Sara. Ya sabéis que en ocasiones aparecen estas misiones secundarias, estos momentos donde podemos hablar con la tumba de nuestra chica. Es un puto mentiroso. Visita la lápida de Sara. De acuerdo, pues vamos allá. Estamos aquí cerquita, además es una zona que ya conocemos bien. Bien, también no estaría de mal echar un vistacillo, recoger algún recurso que otro. Aquí tenemos una plantita. Fantástico, fantástico. Aquí tenemos un trapito. Bien, hoja de sierra. Algo por aquí que llevarnos a la boca, Dicón. No. ¿Y aquí dentro? No, 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 no. Sí, aquí tenemos una planta. Estupendo. Ya sabes que con las plantas podemos hacer esas combinaciones, ¿no? Que nos permiten, además de venderlas, también nos permiten hacer esa especie de... de mezclas, ¿no? Que nos mejoran las habilidades. De forma puntual, obviamente. He vuelto. Pues he llevado a Busser al campamento de Los Lake y lo sé, lo sé. Te dije que no iba a volver allí jamás por las amenazas de Iron Mike, de partirme el cuello y tal, pero no tenía opción. Mira, Busser... Busser se iba a morir. Bueno, seguía sin querer ir. Joder, yo tampoco quería. Pero, como he dicho, no tenía opción. No la teníamos. Así que daba igual. Ha perdido el brazo, igualmente. Y ahora está atrapado. Bueno, estamos. Puto es queso. Bueno, no me acuerdo de si te hablé de ese payaso. Pero es el tipo de gilipollas que se alegra de que pasase toda esta mierda. Dice que era pandillero en Sacramento, Fresno o por ahí. No me acuerdo. Pero no es de por allí. No lo es. Dice que traficaba con drogas y armas desde California hasta Oregón y entonces todo lo que fue al carro. Básicamente. Creo que es un trollero. Yo le veo pinta de chico de fraternidad, de los de equipo de la Kroll, bebiendo refrescos en una tienda. No, no, no. Tendría un trabajo fácil en la empresa de contabilidad de su papá haciendo fotocopias y llevándole a todos tu café matutino. Ganando más en un día de lo que yo he ganado jamás en una semana. Sabes, es el juego al que jugábamos Busser y yo antes de que nos pirásemos de Lost Lake para siempre. Solíamos llamarlo ¿Quién eras tú? Pues eso, mirábamos a alguien e intentábamos adivinar quién había sido antes de todo. ¿Sabes qué? He conocido a drogadictos, expresidiarios, pero ningún contable. Tiene sentido si te lo planteas. Las primeras semanas después de que todo se fuera a la mierda, vamos, joder, era un circo de engendros. Y de coña, los contables y chupatintas sobrevivieron a eso. Obviamente. No sé iguales que eso dice la verdad. No lamento que te lo perdieras. No. Bueno, que Busser y yo queríamos partir hacia el norte y huir de esta mierda, pero eso no va a pasar de momento. O nunca jamás. Eh, eh. Mira la parte positiva. Parece que me vas a tener que aguantar. Vale. Me pasaré luego. Nos vemos. En serio, estas conversaciones con Sara a mí me parecen geniales. Me parecen geniales, de verdad. Me parecen estupendas. Me parecen una forma como de hacer pequeños resúmenes y ponerte un poco al día. Y además dicen mucho de la personalidad de Deacon, ¿de acuerdo? Un tipo que sí, es un malote y tal, pero es un tío con muchísimos sentimientos. Es un tío que se siente súper culpable por lo ocurrido. Es un tío que echa muchísimo de menos a su chica, a Sara. Y realmente me parecen geniales. Me parecen muy, muy chulas estas historias. Es un punto mentiroso. Vale, creo que está en una misión. Misión de la historia. ¿Subimos de nivel? No lo tengo muy claro. Sí, nuevo punto de habilidad. Fantástico. Bien, ¿qué tenemos por aquí? A ver, tenemos. Como un toro, capacidad de aturdir a un enemigo humano, un zangono con un ataque en carrera. No. Otroga las armas cuerpo a cuerpo la habilidad de ejecutar una eliminación. Humanos, zánganos y renacuajos. Nah. A distancia. ¿Aumenta considerablemente el daño de las flechas de la ballesta? No. ¿Mejora la recuperación inicial? No. Aumenta la precisión. Reduce los tiempos de recarga. Ya no se consume concentración al recargar un arma a distancia. Joder, esto está guay, tío. Voy a poner certero. Aumenta la precisión de las armas a distancia. Sí. Me parece muy útil. Además, ahora que ya tenemos armas un poco más competentes y tal. Vale, se ha reducido la dispersión de las balas de todas las armas a distancia. Esto es fantástico. Esto nos va a ser muy útil, sin duda. Esto nos va a ser muy útil. Bueno, pues nada. Vamos a coger nuestra maravillosa y fantástica y estupenda moto. Y nos vamos a ir. Bien, veamos. No voy a reparar esto porque no merece la pena tampoco. Aquí no puedo crear nada. Estoy a tope, estoy a tope de power, hermanos. Vale. Hermanos y hermanas, eh. Obviamente, hermanos y hermanas. Vale, tenemos nuestra motocicleta ahora mismo completamente llenita porque es lo que he hecho antes de ponerme a charlar un ratito con vosotros. Ya sabéis aquí en el canal. Está completamente rellenada. Bien. ¿Y qué podemos hacer? Hombre, pues lo más lógico y lo más normal sería hacer un viaje rápido. Eso sería lo más evidente. Aquí tenemos historia de caza de recompensas, vuelvo al campamento de Iron Mike. O está en una misión, localiza un equipo de investigación de campo de enero. Podemos hacer la que queráis. ¿Qué hacemos primero? Vamos con esta mismamente, sí. O mira, vamos aquí. Uf, no tengo bastante combustible. Vale, y si voy aquí tampoco. Claro, es que las distancias ya empiezan a ser bastante importantes, eh. Pues vamos a aparecer en Copland. ¿En Copland? Aparecemos en Copland. Sí, vamos a aparecer en Copland. Vamos a recargar gasolina. Y vamos a viajar hacia el sur. Porque, claro, obviamente antes, con el combustible que teníamos y además con el depósito que tenemos, pues en la zona que teníamos abierta, pues nos daba. Pero ahora, como tenemos zona más al sur, más recorrido, más kilómetros y seguimos teniendo el mismo depósito que teníamos, pues entonces no da para todo. Entonces tenemos que hacer una parada técnica para conseguir combustible. Y bueno, podemos pagarlo, supongo que... Creo que teníamos algún crédito más con Copland. Ya sabéis que 30%. Yo creo que no vamos a tener problema. Vamos a hablar... ¿Qué tal? Hola, Manny. Manny. Esto lo tenemos... Vamos, ya veis que lo tenemos todo lo que podemos aquí poner. Lo tenemos todo. Vale, tiene aquí... Es que es el mismo... Es absolutamente el mismo, lo que pasa que es alternativo. Y paso a gastarme lo mismo. Paso. Paso. Aquí lo que tiene es un bastidor, un alternativo. Y además es igual. Es un poco como, bueno, por pura estética, digamos. Tampoco me interesa demasiado. Perdón, vamos a repostar. Sí, por favor. Gracias, Manny y compi. Muchas gracias. Te lo agradezco. Vale. Pues ya podemos ir hacia allá. Ya podemos ir hacia allá. Y vamos a salir aquí. Sí. Lo dicho. Seguramente cuando tengamos un depósito mayor podamos movernos con más soltura. Lo que pasa es que, claro, tenemos que todavía hacer trabajitos. Tenemos que conseguir créditos. Es importante. Es importante hacer trabajos. Es importante hacer, pues, realmente todo lo que nos vaya saliendo por ahí. Todos los trabajitos, todo lo que podamos hacer. Funcionar, todo lo que podamos para conseguir créditos, para mejorar nuestra moto. Problemas ahora que antes íbamos a dirigirnos hacia, recordáis que íbamos a ir hacia el norte con Buser. Pero ahora supongo que tendrá que pasar un tiempo hasta que se recupere. Luego no va a poder conducir. Hombre, no sé si con el tiempo podrá conducir. Pero de primeras lo va a tener complicado. De primeras lo va a tener muy complicado. De primeras lo va a tener muy complicado. Vale. A ver, vamos a dar recompensas aquí. Vener todo. Vale, conseguimos. Vaya movidote. Me refiero a lo que le pasó. Sí, tío. Muy mal rollo. La verdad. Muy mal rollito. ¿Qué queréis que os diga? Compi, muy mal rollito, tío. Lo que perdiera el brazo es un... Venga, sí, vale. Vale, sí. Que la dejé fuera. Es un rendimiento... De momento, poquita, tío. De momento no podemos. Además, todavía necesitamos... Para la gran mayoría necesitamos dos de confianza. Sí. O sea que nada. Vale. Bueno, tenemos la moto completamente repostada. Y vale, tiene Ricky. Un trabajito para nosotros. A ver, Ricky, cuéntame. Ricky, Ricky, Ricky. Vale, que venga aquí. Ahí. Hola, Ricky. ¿Tenías trabajo para mí? Hola, Dick. Sí. ¿Te acuerdas de Saint Riley? Todos lo llamaban Red. ¿Red Riley? No, ni idea. Pero déjame adivinar. ¿Es pelirrojo? ¿Qué pelirrojo? No. Era por las botas. Llevaba unas botas... Las botas de serpiente teñidas de rojo. ...horrible. Daba mucho el cante. Ja. Supongo. Bueno, antes solía buscarnos suministros. Hasta que un día decidió que no le gustaban los créditos de campamento que le pagábamos y mató a Lindsay Fuller. ¿A quién? Cestionaba suministros antes de que Blair... Espera, espera. ¿Mató a una mujer desarmada? Estaba armada, pero no se esperaba que le disparara en la cara. ¿Me dejas hablar? Red la asesinó. Desvalijó la cabaña de provisiones y se largó antes de que nadie se enterase de nada. Se fue de rositas. Vaya, qué hijo de puta. Ya ves. Hasta ahora. Le han visto con sus hombres en Camp Pioneer. Ni me lo pidas, eh. Me joden mucho los que... Matan mujeres desarmadas. Es una... Ya sabes que es una de las normas de... Como he dicho, me ocuparé del tema. ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho. Oh, espera. Masca tabaco. He oído que era tan adicto que buscaba colillas. Le sacaba el tabaco y lo masturbaba. Madre mía, qué guarrada, tío. Es que es asqueroso. Ahora tengo dos razones para matarlo. Pero ten cuidado. Dice, joder, que asqueroso. Ahora tengo dos razones para matarlo, tíos. Maravilloso. Vale, pues está por esta zona. Nada, cogemos nuestro motito y nos vamos. Una puta zona de guerra. Sigue la pista a Red Riley. Vamos a seguir la pista, Red Riley. Amigo Red, nos vamos a quedar con tus botitas. Sería fantástico el poder quedarse con las botas. Sería maravilloso. Una puta zona de guerra. Vale, eso quiere decir que va a haber tema, ¿no? Porque además nos dice que está con sus chicos. Vale, eso quiere decir que va a haber tiroteo intenso. Pues nada, el lío. Bien, por aquí. Madre mía, la que estamos liando va a salir. Por aquí salimos. ¿Recordáis este puentecito? Vale, oigo algo. Oh, oso, oso, oso. Oso, lobos, oso, lobos. Uye, huye, 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 huye de aquí. Pero ya. Vale, 600 metros. Vamos a tratar de... Vale, esto me huele mal. Mira, me huelen muy mal, claro. Obviamente. No pienso... Sí, vale, iba a decir... No pienso... Atrás. Uf, ese me dio, ¿eh? Fantástico. Dios mío, qué golpes. Dios, es que a los... A los humanos solamente con el hecho de... No. Bien, fantástico. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Vamos a coplar... Sí. Que a los humanos... Prácticamente con solamente un impacto... Hombre, si te meten a los engendros entiendo perfectamente que les tengas que dar más... Más. Pero claro, a los humanos le metes con esa sierrazo... Mira la sierra, por favor. Te meten en la frente con eso. Pues, adiós muy buenas. ¿Sabéis, no? Pues eso. Vale, no necesitamos nada más. Vamos a ayudar aquí a... ¡Ayuda! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Vamos a llevarlo a... Mira, ahora hay muchos supervivientes. Vamos encontrando más gente. Antes era... No era tan habitual, pero ahora... Vamos encontrando bastante más. Iron Mike. Si me calleras más, te llevaba... Te llevaba... Te mandaba a Hot Springs. Pero no, no, vamos a llevarlo a... Que nos dan mil créditos, tío. Está muy guay. ¡Hala, venga, corre! ¡Corre y no pares! Diles que fue Deacon St. John. Ellos me lo conocen. ¡Tú corre y aléjate de las carreteras! Eso, eso. Tú corre. Tú corre como alma que lleva el diablo. Vámonos. Cómo nos mola vacilar ahora de moto, ¿eh? Que nuestra moto ya anda como tenía que andar, ¿eh? Mira, aquí podemos conseguir... Vamos a coger un poco de munición. También podemos conseguir un poco de chatarra. Me gusta mucho el set de armas que llevamos ahora mismo, ¿eh? Me gusta muchísimo. Me gusta la leche. Por no decir una barbaridad. Bien. Por aquí. Me gusta mucho la ametralladora. Me gusta un montón el fusil. La pistola. Va todo muy, muy guay. Estoy contento ahora mismo con... Por supuesto, vamos, el arma melee. Estoy contento con todo lo que llevamos. ¿Esto está abierto? Sí. Vale. No me jodas. Vale, sí. Campaioner. Recordáis este campamento, ¿verdad? Estoy en Campaioner y es una puta zona de guerra. ¿Qué pasa? ¿Están nuestros chicos por ahí? No, no creo. Parece que están quitando engendros. No te preocupes. Lo encontraré. Corto. Sí. Están todos con... Ocupados con los engendros, al parecer. No te preocupes. No te preocupes. Por fin Bien Bien Vamos a cañita, eh Aquí vamos Caña, amigos, caña Vale, me marca por aquí una Me marca por aquí una prueba Ahí encima, justamente Matan renacuajos Qué manera de 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 malgastar munición Matando renacuajos, tío, renacuajos ¿Sabes? Renacuajos, que son lo más Me Directamente los asustas Bueno, hombre, lo que pasa es que, bueno, también supongo Cuando son un montón, supongo que darán problemas, obviamente Vale, aquí tenemos una botella Algo por aquí Que rascar Aquí tenemos una prueba Voy a gastarme aquí esto Cojo esta, fantástico Aquí hay prueba Aquí encima hay prueba Aquí está Hombre, tabaco Sí, sí, colillas de cigarro Sí El colgado este, tío Que se dedica a... Dios, qué ascazo, manche Uf, da un montón de asco, tío El tema de abrirte los cigarros Para... Para masticar el tabaco, tío A ver si por lo menos me da tiempo A eliminar a este O sea Ostras Pedrín De buena libraste, anda, amigo De buena libraste Vale Vale, hay dos Un poco creo yo Si nos ven tampoco me parece que va a haber mucho problema Van dos ahí Aquí Tenemos otra prueba Ahí va otro Tío, qué os pasa Como si nunca hubieras visto un engendro, tío Maravilloso Madre mía, tío Es que ese ataque es salvaje Cómo puedes meter Meter el cuchillo en el cráneo Con esa facilidad Oh my god Hay que tener fuerza, eh Hay que tener mogollón de fuerza Para meter... Mira, un botiquín fantástico Para meter... Ese cuchillo, tío En el cráneo Una oreja de renacuajo Aquí hay algo más Aquí ellos dos están por allí Bueno, están limpiando Oye, os agradezco mucho Que me andáis dejando por aquí Más huellas Sí Por aquí A por él Bien Otra vez Buena Los renacuajos están encantados con nosotros Estamos ahí prácticamente ayudándoles Vamos, salvándoles la vida Bien, seguimos por aquí Ahí hay un par Casi me ve Vamos a por ellos a saco Sí, hombre Vamos a por ellos a saco Buena Amo este arma En serio, eh La amo Y cuando digo que la amo Es que la amo un montón Ahí está la... Mejor que nada La siguiente prueba No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Coge la SAP Que cojas la SAP Gracias Acaban de pasar un par por ahí Nueve milímetros No la quiero Un botiquín Venga, callaos la boca Anda Que no voy a haceros nada Vosotros ahí a lo vuestro Y ya está Una caja Cigarros Madre mía, tío Qué fijación Tiene aquí el colega, ¿no? O qué Por aquí Uy, uy, uy Hay un par ahí ¿Tratamos de pillarlos Por la espalda O qué? Vale, ese Esperemos Maravilloso Ese está ahí Va detrás de la casa Vale, hay otro ahí delante Exacto Casquito de moto Cero Deacon Uno Y hay otro allí ¿Qué? ¿Podemos marcarlo? Pues bueno Por cierto, lo hay un poco controlado Ahí hay una Que debe estar intentando Entrar Esto es para la prueba ¿Cómo puedo fallar? Madre mía, tío Era más complicado fallar Que, en serio, eh Era más complicado fallar Que darle Una oreja De renacuajo Vale Me marca Por aquí La prueba Está ahí dentro O sea ¿Lo veis, no? Cuidado, cuidado Aquí dentro Tío, al final Tío, al final Al final no dejan de ser niños Y me da un poco de presión La verdad ¿Qué quieres que os diga? Me da un poco de cosita El andar Atacándolos A ver Que no son niños Lo sé Pero bueno Son niños Pero no son niños Eran niños Fantástico Oye, pues es lo que hay Supongo Todos tenemos Necesidades fisiológicas Deacon Guapo Y tú también Oreja de renacuajo Vale Pues está chula Esta Esta zona Sí, bueno Es un campamento Un campamento de Un campamento Sí, están aquí dentro Vale Sería guay a lo mejor Parece que está un poco lejos Mejor Ostras La que me acaba de caer aquí Otro grupo Recarga ¿Va a entrar? Está fuera Creo Es la que teníamos antes Ya ves Es la que teníamos antes Que habíamos controlado Antes de De entrar aquí Hombre Podemos ir a eliminarla Tío Pero ¿Dónde vas muchacha? Te va a caer la de Pulpo Fantástico Se tira con la espalda Como un molot Tío Fue fantástico Bueno Pues son unas Vale Este es un blindado Este es un blindado Ya sabes que hay veces Que Ven aquí Guapo Ostras Pedrín Hasta arriba Creo Sí Sí Están arriba Buena Bien Hay que quitarles primero el blindaje Y luego ya no hay problema Vamos a curarnos de nuevo Y vamos a crear Vale Estuvimos tirando ahora mismo de botiquín O sea que no es necesario Supongo que la llave abrirá algún Algo Aquí en Algo en esta Casa Vale Es un coleccionable Conoce a los cadetes de las hogueras Esta parece la sección De la De la cocina No parece que haya nada interesante En esta zona No Bien No 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 Tampoco Tampoco Aquí dentro Tal vez La pata de taburete Que ya lo tenemos superadísimo Ya la pata de taburete Vale Voy a Reparar Vale Arriba Mira a ver que tenga No tiene nada No Pues aquí tampoco es Bien No No hay ninguna otra sección Lavabo No podemos salir de aquí Esa puerta está Cerrada Vale Pues nada Vamos a Salir de aquí Necesitamos Vale Puede que Ahora está nevando Puede caer en alguna de estas casas En el interior Vale Hay alguien aquí fuera Asaltantes Buenísimo Uf Uf Bien No Realmente no está en tan poquita cosa Porque al final Como siempre vamos tan 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 llenos de todo Vale Esto parece una Clínica Y algo por aquí Tampoco No, no hay nada Vale Vale Aquí están Veis los dos moteros Que pasaron antes ¿Hay alguien por aquí? No Es en esta Estamos saliendo de la zona Es por esta parte de aquí Ahí hay una pequeña cabaña Que tampoco parece que hay gran cosa Vale Aquí nada Vale Vamos a ver aquella De ahí arriba Esta Parte de aquí Supletoria No, no tienen nada en absoluto Hay un hacha Nada Hay cosita que nos importe Aquí Está aquí Está aquí Era una de las pocas Casas que nos quedaba Por echar un vistazo Está aquí dentro Tío Venga Red Salga Venga Venga ¿Has hecho todo este camino para conseguir? Maravilloso Red Por cierto Qué botas más bonitas Hermano Vale Lleva la prueba De su muerte Supongo por favor Que sea una bota Tío Sería fantástico Sería fantástico Que fuera Que fuera una bota Pero no Al menos Al menos El cadáver tiene a estos Bueno pues amigos Amigas Esto ya está Aquí no hay mucho más Que rascar Si queréis Ojo Hay alguien más por ahí O sea ¿Dónde está la camioneta? Que vimos Recordáis que había una camioneta Bueno una camioneta Realmente no era una grúa Ya sabes que las grúas Pues Casi siempre traen combustible Ahí está Vamos a cogerla Lo siento Pequeñuelo En serio Lo siento De verdad Me sabe fatal No pienses que disfruto con esto No disfruto para nada Ahí está el combustible Que necesitábamos Tampoco es que nos haga falta Pero bueno Nunca digas No a Unos buenos litros De gasolina Nuestra moto Está bastante más allá Y no sé Qué prueba Qué prueba lleva Tío Pero sería genial Que fuera Este no se entera De la fiesta De qué pasamos Está Están liados Con los renacuejos Vale La moto Está por aquí Tampoco necesitamos Gran cosa No sé No sé Curiosidad A ver si tiene algo aquí Pero bueno No creo que necesitemos nada Mejor un poco de chatarra Nada Mira unos clavos Ya sabes que con los clavos Hacemos El bate Que va muy bien Venga Ese 25% Hay 24 Exactamente Eso es Nada Vámonos Bien De vuelta Mira que llegamos a nada Esto nos va a dar Buenos créditos Nos va Nos va a dar confianza Y quién sabe Tal vez podamos Gastarlos Invertirlos En Nuestra moto También ya sabéis Que en el nuevo campamento Además Tienen armas A nivel Militar A nivel Sabéis A un nivel Importante ¿Qué hay aquí tío? Hay algo aquí Era por aquí Juraría Me pareció Verdad Buena Fantástico Me quedo solo Colega Bueno yo no Dico Vamos Se queda Solísimo A bofetones Tío Porque hay esta cantidad De gente aquí No me queda claro Vale Dos de chatarra Buena Buena ¿Sabéis que estaría guay? Que gastaras Porque si gastas Si gastas Estamina Para prácticamente todo ¿Por qué no gastas Estamina Para ¿Por qué no gastas Estamina Para cada vez que golpeas Tío Estaría guay La verdad Aquí tenemos unas setas Moarsetas Mira esto Parece que les gusta Al frío A las setas Y además A los engendros Que se vuelven Más activos Con el frío Aquí hombre Que como mola La parte Bueno pues ahora Me saca aquí ¿Por qué? Pues no lo sé Acaba de cambiar La movida Joder Vaya donde me metía Aquí ahora mismo Lo tonto tío Vale Como resbala con la nieve Tío Que guay Una pena Estos Estos Tirones De framerate Que tira el juego Cuando vas en moto Porque Ojalá lo solucionen Prontito Porque El El ir en moto Y tal Es de lo más Guay que tiene el juego Sin duda Tío Mola muchísimo Muchísimo A mi me mola Una barbaridad Vale Volvemos a entrar Por aquí Mira como va Cambiando el escenario Tío Con el Tema climático Que guay Lo que pasa Lo que pasa que hay veces Que va a 10 frames Tío Es brutal 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 Eso si que me parece Un problema importante Que tenían que solventar Del juego Sin duda Sin duda Esperemos que algún día Lo hagan Vale Vamos a Enseñarle a Ricky Por favor Que sea una bota Vale Hola Ricky Lo tengo Deacon Que alivio Había gente cercana A Lindsay Se lo haré saber Si Vale Te veo luego Ricky Vale No nos Podría haber sacado la bota Hubiera sido buenísimo Una puta zona de guerra Vale 1150 de confianza 2500 créditos Y claro Obviamente De momento No podemos hacer Mucho más Porque nos hace Prácticamente Falta Confianza Para todo A ver Vale Ah mira Este podemos ponerlo Vale Tuvo de escape Depósito El 3 todavía No podemos ponerlo Este tampoco Este tampoco 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 Nada Necesitamos Nivel de confianza 2 Nos falta un montón Nos faltan como 7000 Bueno pues vamos a poner El tubo de escape 2 Que ya veis que Reduce El sonido El sonido Lo veis Nada más compi Repostar Por repostar Vale Y ya está Hombre Esto está El que haga menos ruido Va a ser muy muy guay Bueno pues la siguiente misión Es esta Que es Historia me acuerdo Está en una misión Localiza un equipo De investigación De campo De Nero Y ya Realmente De momento Poca cosa Comenzamos con Con el Esa pequeña charla Con Sara Y después con el trabajito De esta gente Lo siguiente Esto que vemos aquí Está en una misión Pero será algo que veremos En el próximo capítulo De este maravilloso Y fantástico Days Gone Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Un verdadero placer Disfrutar de vuestra Compañía Y ha sido Como siempre No súper agradable El disfrutar De uno de los Bueno realmente El último De los exclusivos En llegar A Playstation 4 Como siempre Os invito A contener la historia De Deacon St. John Aquí en el canal Si os ha gustado Os invito Os animo A que Dejéis Un buen like Como siempre Like y favorito Si os gustó Dislike si nos gustó En comentar lo que queráis Y nos ponemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos